El Hospital La Plana de Vila Real cuenta con un nuevo aulario para formación del alumnado. El conseller de Sanidad ha sido el encargado de inaugurar el nuevo espacio con un objetivo claro. Consigamos lo que pretendemos desde el conseller de Sanidad, que es incrementar el nivel de formación de nuestros profesionales, que como no puede ser de otra forma, redunda en un incremento de la calidad asistencial que damos a los pacientes. ¿Puedo respirar? ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Midia? ¿Llamad, chico? ¿Qué pasa? Está aquí violando, carga el respirador. Enfermeras y médicos e instructores de soporte vital básico en la unidad de cuidados intensivos y de urgencias del hospital llevaron a cabo la simulación de una reanimación cardiopulmonar. El nuevo aulario está dotado con equipamiento audiovisual que permite distribuir la señal de vídeo y voz en directo tanto a las dos nuevas aulas como al salón de actos, con lo que se crea así una herramienta más de formación al servicio de los profesionales.